Los perros también tienen días de sol para compartir con otros de su misma especie y disfrutar de buenas caminatas. Les contamos las actividades que ellos pueden hacer en este día. Las mascotas, al igual que los humanos, también necesitan espacios de diversión que las ayuden a ejercitarse y socializar con otros de su misma especie. Juegos, diversión y muchas colitas felices son las protagonistas de los días de sol para perros. ¿Ha oído de ellos? Aquí tenemos múltiples actividades. Cuando ellos vienen, en el día de sol les incluimos las actividades recreativas, que son las caminatas, los juegos, juegos interactivos, juegos de olfato, juegos de socialización o actividades de socialización con otros de su misma especie. Los días de sol pueden traer muchos beneficios para nuestros amigos peludos, que muchas veces por el encierro hacen daños en el hogar. Cuando el perro tiene mayor interacción con otros de su misma especie, drena energía, pues evitamos los daños, evitamos conductas indeseadas en casa, evitamos que nos dañen el zócalo, el sofá, el mueble, que se queden haciendo bulla en el apartamento o en la casa. Cada día aproximadamente 50 perros pueden disfrutar de salidas al bosque, premios, juegos, actividades que pongan a prueba su velocidad y un buen baño al final para regresar con sus dueños después de un día de sol.